Hoy nos hemos reunido nuevamente en este concierto para que la vida fluya y Sandra Viviana regrese. Después estaremos haciendo otras jornadas culturales, estamos invitando a que nos acompañen hasta que encontremos a Sandra. Es una tarea de la sociedad caleña encontrar a Sandra. No más desaparecidos, no más inmunidad. No más desaparecidos, no más inmunidad. Sandra Viviana era una de nuestras bailarinas, ya es una ambientalista dedicada completamente a cuidar la naturaleza, los animales, pero sobre todo el agua. Ya luchaba mucho por nuestros ríos. Este proceso toca seguirlo llevando a cabo porque a través de las autoridades convencionales es muy poco lo que se ha logrado. En este momento no tenemos informe ni escrito ni oral acerca de nuevo avance en la investigación. No, pues es un mensaje de fortaleza, de fortaleza, que ella ha sido siempre una guerrera y que esta es una experiencia más a superar. Sandra, tus amigos, tus compañeros, la gente que te quiere, está esperando que vuelvas con tu risa a llenar el espacio vacío que han hecho que tú dejes. Sandra, te estamos esperando con los brazos abiertos. Nosotros sabemos que vas a volver y que vas a estar muy pronto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.